Hola de nuevo a todos y bienvenidos al canal Meteo Windy. Jueves 2 de junio de nuevo tenemos que hacer un vídeo aunque sea cortito porque tenemos novedades del Centro Nacional de Huracanes. Como estáis viendo ya el Centro Nacional de Huracanes nos ha puesto aquí este cono para que podamos cada uno de nosotros analizar las posibilidades de este nuevo ciclón tropical pero con una salvedad y es que nos acaba de mencionar el Centro Nacional de Huracanes que se ha formado el potencial ciclón tropical número uno. Es decir, todavía no se puede considerar un ciclón tropical propiamente dicho. Ahora os explico por qué. Pero sin embargo ellos ya dan este aviso de potencial ciclón tropical porque consideran primero que en 12 horas sí que se va a formar probablemente ya la depresión tropical y en las próximas 24 horas sí que se va a formar una tormenta tropical. Y entonces debido a la cercanía que está como veis de la península de Florida también de la parte occidental de Cuba entonces quieren dar ya el aviso de que realmente hay avisos de tormenta tropical pues para el sábado para toda esta zona sobre todo de la península de Florida. La razón por la cual ellos consideran que ahora mismo no se le puede considerar todavía un ciclón tropical lo explican en el boletín que han dado y es que bueno pues ahora mismo hay mucha cizalladura del viento que está impidiendo que realmente se organice plenamente esta tormenta o esta perturbación que ahora mismo tenemos en la zona como estáis viendo ya del Golfo de México. De hecho si nosotros vemos ahora mismo lo que nosotros tenemos aquí en esta página en esta página del Centro Nacional de Huracanes donde ya sabéis que podemos configurar los modelos a nuestro gusto es decir según los que veamos oportunos bueno vemos que si ponemos la capa de cizalladura del viento aquí tenéis la capa de cizalladura del viento veis que los colores claros indican que la cizalladura del viento o los vientos en las capas altas de la atmósfera son en este caso más intensos de lo que realmente serían posibles para que se desarrolle sin pegas estos ciclones tropicales es decir cuanto más viento haya más dificultad para el desarrollo de una tormenta tropical o de un ciclón tropical como veis en la zona donde ahora mismo se encuentra esta perturbación o esta INVES que la podemos llamar o este potencial ciclón tropical como se le llama ahora pues ahora mismo ya veis que los vientos son bastante fuertes más de 30 nudos prácticamente eso que quiere decir bueno pues que ahora mismo las condiciones no son favorables y todo indica que se va a mantener esa situación de dificultad para el desarrollo es por eso que ellos valoran que en realidad ahora mismo todavía no se le puede considerar así pero que probablemente ya para dentro de 12 horas 24 horas haya a lo mejor la posibilidad de que en efecto sea un ciclón tropical debido a que se organice un poquito mejor por otra parte si quitamos la capa de la cizalladura del viento observar que ellos más o menos han puesto en su cono pues lo mismo que nosotros aquí veis más o menos la trayectoria y como veis le dan siempre tormenta tropical aquí veis que no le dan huracán y le dan solamente como tormenta tropical que por cierto le dan como tormenta tropical pero no de gran intensidad o sea no esas tormentas tropicales de más de 50 nudos que como sabéis son muy intensas ya acercándose a huracán tampoco sino que se le da como estáis viendo aquí por debajo o alrededor de los 45 nudos que sería lo máximo que alcanzase de vientos es decir alrededor de unos 90 kilómetros por hora o algo menos que sería lo que podría alcanzar como máximo esta tormenta tropical que en este caso sería Ales puesto que sería una tormenta tropical como veis ahora mismo todavía no tenemos muchos datos datos de satélite ni de al mismo tiempo tampoco de otros modelos puesto que en realidad se acaba de dar este aviso del Centro Nacional de Huracanes y lo que sí que vemos aquí es en el modelo de conjuntos del GFS lo que os comentaba fijaros la cizalladura del viento ahora mismo estaría rondando los 26 nudos y ya sabéis que como hemos dicho todo lo que sea por encima de 20 nudos ya impide el desarrollo favorable de los ciclones tropicales y todo indica que aunque pueda dar estos volantazos que aquí veis que sube y que baja sube y baja va a tenerlo difícil va a tener difícil el que se pueda llegar a intensificar mucho más luego después veis aquí como cuando atraviese la península de Florida pues espera el Centro Nacional de Huracanes también según el modelo GFS en este caso que descienda la temperatura del mar y que también descienda la humedad así que todo indica que aunque pase la península de Florida no se vaya a intensificar mucho más de lo que se prevé como os he dicho anteriormente de esos 45 nudos o de esos 90 kilómetros por hora o incluso algo menos de 90 kilómetros por hora en cuanto a la intensidad que nosotros tenemos aquí en los modelos que hemos puesto os los pongo en un momentito para que veáis que más o menos indica lo mismo que el Centro Nacional de Huracanes veis que la mayoría de los modelos que nosotros o en este caso yo he seleccionado estarían rondando los 45, 50 o algunos los 55 nudos pero serían los menos dando a entender que podrían algunos modelos dar e indicar que podría ser una tormenta tropical mayor pero la mayoría indican que no o sea que estarían rondando esos 40, 45 nudos que indica el Centro Nacional de Huracanes y que por lo tanto pues no se espera que sea una tormenta tropical muy intensa de todas las maneras como veis ya os dije anteriormente la zona de Florida y la zona occidental de Cuba tiene que tener en cuenta los avisos que se están dando por lluvias acumuladas de bastante cantidad y que pueden producir problemas así que por lo tanto eso sí que hay que tenerlo en cuenta en cuanto como estáis viendo aquí la trayectoria que se presenta y la trayectoria que da el Centro Nacional de Huracanes pues es la misma que nosotros os hemos estado viniendo diciendo durante estas últimas jornadas y estos últimos vídeos así que por lo tanto ya mañana daremos una información más detallada si os parece de cuáles son las ciudades que se pueden ver más afectadas en la península de Florida cantidades de lluvia que pueden recogerse intensidad de vientos más exactos todavía para esa zona y sobre todo hoy Cuba Cuba sobre todo hoy mucha lluvia en toda la zona occidental de Cuba que durará también para mañana y ya esperamos que para el sábado principalmente el foco de atención sea la península de Florida gracias por seguirnos y como siempre nos vemos en próximos vídeos gracias gracias